y qué pasó Mira, ¿y cómo es aquí la cosa? Cuando tu papá empezó, vendía solo los pinches. Claro, nosotros no vendíamos nada más pinches. ¿Y tú venías a ayudarlo a él? Él era quien vendía pinches conmigo y yo lo acompañaba. ¿Y luego? Luego empezó la parrilla porque la cosa se organizó como cooperativa y empezamos conmigo. ¿Y las parrillas tú haces una aliña para el pollo, una aliña para la carne? Correcto. ¿Cómo es la aliña del pollo? No me digas que receta secreta, pero dices más o menos de qué va y de qué va de la carne. ¿Cómo las preparas? Se ve carne de primera. Se prepara de colón, tomino, ajón, curro, su repetido asado, alcohol, aceite, otra cosa. Y carne, ¿la carne qué llevas? Laurel lleva y ajo. La carne lleva hojas de laurel. Lleva los mismos condimentos que te acabo de decir, lo que lleva el pollo. ¿Para qué tipo le vas tú? Soy fanático de los tigres de aragua. Uy, estamos invadidos, estamos infiltrados. Pasa que en los últimos años tú has gozado una y parte de la otra por aquí. Los mismos clientes saben que yo soy fanático de los tigres de aragua. ¿Y te pones tu gorra en los tigres? Claro. Con orgullo, como puede ser. Gorra y camisa. ¿Y esto no te va moliendo la presto? ¿Seguro? Claro que no. Porque este es campeón. Ah, pero este es la que vale. Campeón actual. No. Taparrilla de carne, chavizo, pollo. Un salado. Ay, yaquita. Yo me animo a probar una de esas. ¿Usted me la prepara? Claro, claro. No había visto. No había visto. Tocas tu pincho y te llenas a punta de bollito. Esta es la camisita. Estos son los tichos. Y aunque no hay negocio para él que te comas una sola, te puedes rescatar la noche. Y puedes entrar al estadio más preparado para enfrentar las cosas que suceden con el béisbol. Hay que reconocer a los magallaneros. ¿Hasta cuándo estás tú aquí, Juancho? Aquí en el juego. ¿Y se queda hasta que se va? Claro, hasta que se va la gente. Un poquito más. Mientras que la gente está en la plaza, uno va vendiendo y ahí hasta que la gente se vaya. Como en el fútbol. Pero no estás en el fútbol, ¿no? Porque estoy aquí en el ahorita, en este momento. Aquí tienes ajo, salsa de soya, vinagre, mayonesa. La salsa es demasiado buena. Sí, niña, mira aquí que me está haciendo como tierra. Este es el punto en el que todos ellos quieren cortar para meterle a la vaina. Mira, salud, pana. Está buenísimo esto. Ya nos van. Sí, que sean 35 años más, mi pana. Y nos seguimos viendo por aquí. Amén, Dios de los Santos. Amén. Y amén con los leones y más nadie. Chocala. Y desde años los Tigres de Aragua van a ser los campeones. Sí, sí, sí. Vale, abrazo. Ven conmigo, mamá. Si quieres gozar, ven conmigo. Te invito a bailar. Ven conmigo.